Tengo hambre Ay ahorita no hay nada hija Se le ha terminado la comida que hemos cocido a penita Se le ha terminado la comida que hemos cocido a penita Tengo hambre Dormita hijo Ya pasa el vecino Le vamos a pedir al rico que se esta yendo desde la casa Dormita hijo Como te fue en tu hijo de Con tus compañeros como te fue Fue bien papá Asi portate que te voy a comprar lo que tu queres Lo que tu me pidas Gracias Papá Vamos a ponerlos aquí Hijo Para que te acerques al camino Papá Papá y estos señores que están aquí quienes son Yo no conozco esto Y ustedes quienes son Es un plato de comida que no hemos comido Como que comida Trabajen Trabajen No se Trabajen No se trabajen No se me van de aquí a mi casa mejor No vayan No vayan No vayan No vayan Yo no ocupo eso entonces que Váganse no se encuentran con esa persona Ey váyanse de mi cara No se me ocupo No no Vayan a trabajar porque como Vayan 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 No vayan esto no me va a llenar esto no me va a llenar pero hay que ser algo para que intento un poco el choco vamos a pedirle comida al vecino a verte rogarlos para ti vamos 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 a ir a ver los dados una tortilla en casa para ti curate no nos quieren dar comida para ti hijo curate hijo está abierto si ya no están pero no hay que entrar porque vecino hay que me agarran una tortilla para mi y es que ustedes son babillas pues váyanse de mi casa encontrárame agua váyanse de que no lo ocupamos aquí váyanse no regresen por favor no 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 no